Tras más de 40 días, se logró el rescate de los cuatro niños indígenas que se habían perdido en la selva amazónica, luego de que el pasado 1 de mayo se produjera un accidente de avión en el que viajaban y en el cual perdieron la vida tres adultos, entre ellos la madre. Los niños que lograron sobrevivir a los peligros de la selva son, Lasley Mokorui, de 13 años, Soleini Mokutui, de 9, Jen Oriel Ronoque Mokutui, de 4 años, y el bebé de un año Cristin Neruman Ranoque. Este milagro se produjo con la participación en la búsqueda de 73 indígenas y 123 elementos del ejército colombiano, quienes, a través de pisadas e indicios de campamentos improvisados, lograron encontrar a los menores. Así el mandatario colombiano, Gustavo Petro, lo confirmó. Las comunidades indígenas que estuvieron en la búsqueda y las fuerzas militares conjuntamente encontraron a los niños 40 días después.